vamos a agarrar algunas cartas y tómalas si no importa si las miras o no lo que importa es que las rompas las rompes las rompas así mira porque yo voy a romper estas así en cuatro y las rompes si quieres rompes un poco más deja los pedacitos rotos ahí encima y las pones acá con éstas yo creo que con eso ya es suficiente si quieres te digo un poco más así estamos perfecto tengo en este sobre blanco en el blanco no en el negro en el blanco una predicción algo que creo que va a pasar ya está bien yo lo voy a hacer la primera vez y luego lo haces tú mira voy a tirar así los papelitos y todos los que queden cara así que se vea lo rojo los voy a eliminar está bien hazlo tú agarra los papeles así tirarlos así y todos los rojos sí 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 sé que un poco para que se muevan no así y todos los rojos no los vamos llevando ya estamos van quedando menos vamos a ver yo bueno ahí es más este o éste qué cosa cuál quieres este o éste ese éste no éste lo voy a eliminar tú dijiste éste sí yo dije en el rojo tengo una predicción verdad sí cartas todas diferentes que tú has roto mira cómo hiciste eso no puede ser dos cosas rápidas con magia yo también te veo a ti y digo cómo hizo eso yo tampoco sé de veces no te veo a las 10.000 horas